ayúdanos dice, como que el maje fuera mancuto manco pobrecito mi papá se agarró con él y los dos fíjate los dos se mataron no puedes creer eso el jaco le estaba tirando con alguien el jaco se estaba agarrando con el hijo de puya y el jaco le estaba disparando y el maje con la espada y los dos caeron al suelo los dos se violaron vámonos me agarraste la espada vamos a matar bien ah que bien corrida espérame aquí voy me lo gasté todo vámonos vamos a salvar la camis vamos 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 oye el tono de arriba más el que tengo ahí ah que paloma don paloma te dicen de que va ese es de de metroid no es no es de metroid no maje de celda de celda no seas hijo de puerkin no seas hijo de puerkin el eri me habló otra vez el eri me habló otra vez te de metroid te de metroid ey don paloma don paloma don paloma pues si yo también me quería llenar ah no ya me llené que que no menos y que oh es que el playstation 4 agarra bluetooth ah bobo entonces por los los cascos que tiene de playstation los los si maje no te digas la kenny si tiene los meros perros los que como se llaman esos los pulsa no se que puta como se llaman esos ese modelo como se llama el modelo de tu audífono hola papá hola estas hablando con el kenny ah parece que si pero esta jugando un amigo y este el jaco ah y tu que estas jugando solo no no estamos aquí los cuatro ah con el jaco con el trompo y y y y aquel loco con el que jugamos aquella vez y y y y y y ya se viene a la miércoles y va a venir el jueves ajá el maje este dije que se va a ir a por no decir ya se viene a la mierda pues y 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